Y vea, hablando de situaciones, la señora fiscal Diana Salazar está muy pero muy preocupada. Diana está, y de verdad, así más allá de cualquier cosa, creo que es importante que el cuidado no se pierda. Yo lo he dicho particularmente de todos los personajes que siempre hablamos y que ya se han vuelto parte de la política. Hablo de la posta, hablo de todos ellos, que están inviscuidos en problemas incluso, ¿no? Ya son noticias, ¿no? Hace rato dejaron de ser los fabricantes, sino los protagonistas y fabricantes. Entonces, Diana Salazar está muy muy asustada. Ella dice con claridad que teme por una venganza brutal que pueda venir. Y además dice una cosa bastante dura, pero que es una realidad y mientras no se entienda como realidad y mientras el gobierno nacional no lo acepte como realidad, jamás se podrá cambiar. Y es sobre la infiltración de la narcocultura, del narcofuncionamiento en todas las funciones del Estado. O sea, las declaraciones de Diana son bastante fuertes. Básicamente nos está diciendo Diana que el narco tiene al país secuestrado. Y estas declaraciones no deberían ser tomadas a la ligera ni tampoco dejar pasar por parte del presidente de la República. Es mi opinión. Debería tomar muy en claro esto que está diciendo la señora Diana Salazar. Les traigo, mis queridos amigos, los detalles. La fiscal general Diana Salazar asegura que buena parte del Estado ya está infectado por el crimen organizado y el narcotráfico. O sea, ¿qué sabe Diana? Bueno, de hecho Diana maneja información privilegiada. Es una situación que semanas atrás llevó al presidente de la República a reconocer que existe un conflicto armado interno. Puesto de manifiesto en escala nacional o escala criminal que ha suscitado al país entre los más violentos de América Latina. No solamente eso, no solamente es la violencia, sino que fuerzas políticas de otros países también se han metido en el país y también han estado dictaminando los movimientos de lo que se debe hacer o no. Hay declaraciones de personas, investigadores, periodistas en Estados Unidos, en donde ya nos toman a nosotros, a Ecuador como ese país ejemplo de cómo Estados Unidos, a través de sus departamentos de inteligencia, seguridad o justicia, básicamente controlan el país. Lo dicen así. Entonces, si esto es así, si esto es real, ¿por qué seguimos padeciendo la criminalidad? ¿O es que realmente hay un cambalache en esta situación? Dice Diana Salazar que está muy preocupada y que corre peligro. Ejemplo de esta situación mencionó el caso Metástasis. Metástasis. El año pasado se reveló una supuesta trama de corrupción judicial, policial y carcelaria a favor de estructuras criminales tras acceder a la información que se tenía en el celular de Norero. Pero yo he criticado esto también mucho, porque yo considero que la investigación en el país es muy deficiente. Imagínense ustedes, solamente se revelan estas cosas a raíz de que muere el Norero. O sea, Norero hacía y deshacía, tenía sus lujos, tenía todo, y si no lo mataban, que, oiga, otra cosa, ¿no? Tanta vaina ocurre significativamente a cada rato, que nos olvidamos de una de las preguntas más importantes. ¿Quién mató a Norero? ¿Por qué nos enfocamos, no? Como dice el señor Bicó Gignay, dice, no lo pinten tan, no lo glorifiquen tanto al señor Fito, dice, no es así. ¿Y cómo hablamos entonces con Norero? Porque todos estamos hablando de que Norero es el mega hiper traficante a nivel de Chapo Guzmán, Pablo Escobar, ¿y quién lo mandó a matar al super hiper líder de todos estos grupos criminales? O al patrón, como le dicen. Porque hay que hacer recontra qué patrón para mandar a matar al patrón. Y de esa pregunta, hasta ahora no existe un solo informe. Y después de que lo matan, después de que lo matan al señor Norero, recién ahí se les ocurre revisar los 15 celulares que ha tenido ese man ahí. 15. Es decir, si no pasaba eso, perdónenme, y es que hay que hacer la crítica, hay que hacer la crítica. Entonces, perdónenme, que si a Norero no le pasaba nada, todas estas estructuras, estos movimientos, todas estas cosas, seguían ocurriendo. ¿Es o no es así? Perdónenme, seguían pasando. Entonces, no nos vengan con ese cuento chino. Pero, ojo, no estoy diciendo que lo que diga Diana en torno a su seguridad sea mentira. Creo que es verdad, porque sí hay en juego muchísimas cosas fuertes y profundas. Ok. Metástasis es una clara radiografía de cómo la delincuencia organizada ha permeado muchas instituciones del Estado. En esta causa tenemos procesados de la Corte Nacional, de las Cortes Provinciales, del Consejo de la Judicatura. Hay procesados de la Policía, hay procesados fiscales, abogados, particulares, todos ellos trabajando a cambio de dinero, explica Salazar. Bueno, ustedes saben, ¿no? El mal de los males, ¿no? El dinero. Creo que esto deja en claro que es un hecho que buena parte del Estado está infectado por la corrupción. Durante los últimos meses, Salazar ha denunciado amenazas de muerte e incluso un plan para acabar con su vida. ¿Cómo ocurrió el pasado 17 de enero con el fiscal César Suárez, quien estaba a cargo de la investigación, de los que hicieron la toma en TC Televisión? Bueno, los amedrentamientos son un riesgo que corremos todos los ciudadanos que no queremos un país controlado por el narco o por criminales, que hacemos algo para cambiar esta actual realidad. Bueno, eso dice Diana, ¿no? Pris regaló una membresía de Hablando Claro. ¡Ay, qué bonito! Permitir regalos. ¿Ok? ¿Permitir? Claro. Lo permito. ¿Podrás recibir una membresía de mes? Claro. No hay problema. Ahí está. Permitido. Acabo de permitirlo. Gracias. No sé a quién le habrá regalado, pero chévere. Qué bonito. Quiero que hagan esto. Como fiscal general, el riesgo personal es mucho mayor, porque de alguna manera es plantarle cara a todos estos delincuentes, relata Salazar, cuya vida cotidiana ha cambiado radicalmente debido al riesgo que corre permanentemente. Me imagino que es así. Yo no quiero entrar a hacer o crear dudas de algo que es evidente. Es totalmente evidente y por supuesto que vamos siempre a abogar para que se termine de cuidar, porque lo que este país menos necesita es más sangre. Es como vivir en un arresto domiciliario, dice Diana. Lo he repetido en varias ocasiones. No porque deba algo a alguien, sino porque la delincuencia buscará venganza. Pero tengo fe en que todo saldrá bien, confiesa Diana, quien ocupa el cargo desde 2019. Y me imagino yo que ya se prepara la salida, porque son cinco años. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Este año termina su periodo. Son cinco años o seis años. Creo que son cinco. Bueno, Salazar, que se ha ganado críticas a favor y en contra, asegura que pese a todo no pierde la esperanza de que todo no está perdido. Pero es momento de actuar y que en lo que ella lo puede hacer, lo hará. Bueno, obviamente no se ha salvado de críticas por procesos apolíticos en donde las cosas terminaron siendo políticas. Ahí vemos el caso emblemático del señor Correa con el influjo psíquico que a nivel internacional pues no ha tenido esa repercusión. Y perdóneme, ahí sí, vea, yo sinceramente así, para muchas personas Diana está haciendo un excelente trabajo. No lo dudo. Creería yo, mis queridos amigos, que una de las grandes cosas que le hace falta a este país es que la gente común y corriente sienta que hay seguridad. Y hablo común y corriente de nosotros, ¿no? No, porque hay veces que justicia no hay. Sin embargo, hay que decir la verdad. Se han dado, mis queridos amigos, muchas situaciones políticas de persecución a políticos demasiado direccionadas. Y ustedes saben que las cosas han sido así. Haber han regalado membresías. Haber han regalado membresías a Goku, a Cecibel, a Luber, regalaron a María Sten, recibió una membresía. John Wick, Eddie, recibió Cristian Zaraguro, también Alejandra, Bruno, Eugenio Lorenzo, recibió Yolanda Martínez, Andrés Mendoza, Manuel, Gregory González, Eliezer Ordóñez, Sugar to One, creo que. Oye, este es loco. La membresía es como tener el nombrecito en verdecito, ¿no? Y resalta y tienen un sticker que el programa les da. Chévere, muchísimas gracias por eso y pues ojalá que sigan así y pues me sigan ayudando a financiar el tema. Bueno, ahí está, totalmente cierto y totalmente a cuidarse y también a, de una vez por todas, sentir que la justicia termina siendo independiente, que es lo que más se necesita en estos momentos. Chévere, muchísimas gracias. Chévere, muchísimas gracias.